qué tal amigos cómo están ustedes mil gracias a todos por estar una vez más viendo este vídeo gracias 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 de corazón y pues lo primero lo primero así que vamos a ver esta lista de nombres que fueron los primeros 20 comentarios en nuestro vídeo anterior el cual fue el del nissan skyland de la convención todos ustedes ya se recuerdan no era este este es el otro era el nissan skyland amarillo que igual te dejo acá abajo el link para que lo puedas visitar si no lo has visto te dejo acá entonces los nombres de las 20 personas no son todos claro hay muchos más comentarios en ese vídeo pero agarro 20 y justo 20 acá se los muestro para que ustedes los puedan visitar o si son ustedes pues muchas gracias muchas gracias ahí está ojalá que se lea bien la letra para que ustedes puedan reconocerse por ahí hoy antes de que empecemos el vídeo les quiero enseñar esta foto esta foto que están viendo aquí en sus pantallas nos vino desde guatemala nuestro amigo cristian 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 que fue el que se ganó el giveaway cuando hicimos los 700 suscriptores al fin llegó a guatemala el paquete al fin tenemos la prueba esta es la prueba que él nos mandó una foto donde tomó a con su nombre y estos carritos así que llegó a guatemala las piezas del giveaway muchísimas gracias a todos por su apoyo se viene 800 suscriptores y claro que vamos a hacer otro giveaway ok así que hoy como ya lo viste en el título y foto de portada tenemos de nuevo este casting que yo sé que a ustedes les agrada tenemos otra vez al al skyland al nissan skyland gtr r34 es de los favoritos claros pero hoy en su versión team transport si ustedes lo ven por acá esta es parte de de esa serie de grúas que han salido con su carro atrás esta versión trae su grúa como lo ves acá y pues vamos a destaparla para que ustedes puedan ver los detalles de esta pieza ok hoy la verdad yo seré un poco malvado no me malinterpreten pero la verdad yo me dedicaré únicamente al skyland la grúa pues es parte del paquete pero no hablaremos de ella ya que pues no siento yo a lo personal es parte del paquete pero a el aerolift pero no voy a hablar de la grúa sino del skyland que es el carro que verdaderamente tenemos acá para que ustedes puedan pues verlo también verdad déjenme ahorita entonces traigo el cuchillito y le empezamos a dar un segundo bueno ya estamos acá entonces así que vamos a empezar con abrir este carrito que nos trae hat wheels en su versión team transport la verdad les saben esto este carro no tenía que haberlo abierto así porque pues el cartón créeme que no espero bueno ya empecé a abrir así que vamos ahora abrirlo de esta manera para que nos salga más o menos aquí que pasó estamos vamos a ver muchísimas gracias a todos por el apoyo se les agradece en el alma en verdad ok ahí está bueno ya tenemos acá vamos a componer este cuadrito donde están los nombres de ustedes los que hicieron los 20 comentarios en el vídeo anterior y aquí está entonces el cartón y aquí está el carro vamos a sacarlo poquito a poco esta pieza fue diseñada por nuestro amigo el gran famoso feel real man si ustedes se recuerdan en el vídeo anterior se los puse acá ahí en la pantalla y acá se los voy a poner de nuevo que si no sabes pues aquí está para que podamos aprender un poquito más y los relaciones feel real man es la persona que diseñó este carro al igual que las llantas que traen su nombre pr feel real man y pues claro aquí está esta pieza pero te la dejo para que puedas verla como te digo no vamos a hablar de esta pieza que es la grúa pero ahí te la dejo llantas de ule también y se llama aero lift ok bueno ahí vamos a dejarla para que pues nada más la veas de lejitos vamos a ver qué tiene por acá aquí se hace así la grúa muy bien para bajar el carrito y ahora vamos con esta pieza excelente nuestro nissan skyland que maravilla miren nada más el color gris su base de metal negro claro que de metal en color negro las ventanas transparentes el interior negro o gris oscuro como quieras llamarle yo la verdad le miro como color negro al interior y si le ves el detalle acá el timón lo trae del lado derecho estilo japonés claro las llantas de gomas de gomitas lisas ok son buenas no no es que no sean mis preferidas en este carro en general las lisas no son las que más me atraen pero este carro se mira delicadísimo en cuanto a detalles miren qué detalles la que la verdad le pusieron a este carro las estampas pues puedes ver acá que en los dos lados le pusieron línea roja y negra y con esos cuadros sobre el capó y en la parte de atrás también en su spoiler o con la cola de pato como yo les les digo tiene la palabra mismo mismo ahí la tengo las luces detalladas miren qué belleza luces detalladas su gt el nissan en la parte de atrás nitidísimo y el mismo también ahí en la parte del radiador que excelente trae sus luces bien detalladas como ya se los digo y pues el logotipo hasta en el logotipo le lograron hacer ahí ese bien ese buen detalle y para ustedes mismo para que agreguemos algo más al conocimiento significa nissan motosport que es la línea sport de nissan ok no estamos hablando de de nissan normales los carros nissan sino que esa misma ya es parte de la línea sport de nissan ok sin duda esta belleza de pieza es de las favoritas y por eso yo ya le doy 10 de 10 ahora te toca a vos decirme cuánto más o menos le das a esta pieza ya que es una chulada de pieza en mi opinión este casting es de los mejorcitos claro porque pues es nissan nissan skyline ha sido muy icónico así que esas esas piezas todos la buscamos ok cuánto le da a esta puntuación por favor déjame tu comentario acá deja tu like y no olvides suscribirte para que nosotros podamos seguir haciendo un vídeo se vienen vídeos muchísimo mejores así que pongas en las pilas mis muchachos suscríbase si no lo han hecho y 800 suscriptores el giveaway se viene muy pronto que el próximo vídeo ya se está cocinando así que pilas así que no dejen por favor de seguirnos acá pueden seguirnos en instagram como arroba h h w 247 así que ahí está todo mis amigos dios me los bendiga un fuerte abrazo desde california acá les dejo este vídeo exageradísimo muy amable a todos hasta pronto gabriel se despide de ustedes bye bye y 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